¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ximena y este es mi primer video para mi canal. Yo he decidido hacer un book tag llamado La Familia Literaria y más o menos como por cada miembro de la familia viene como una pregunta. Así que comencemos. La primera pregunta es Padre protector, libro que te haya costado trabajo encontrar. Y este tengo que es Attachments de Rainbow Rowell que es este libro de aquí. Que lo estuve buscando mucho tiempo y no lo encontraba hasta que por fin lo encontré y aquí lo tengo en mis manos. Y la verdad tengo casi mi colección de Rainbow Rowell. Tengo casi todos los libros excepto uno nuevo que sacó. Pero me encanta Rainbow y te voy a saber que es mi escritura favorita por siempre. Y aquí está. Pregunta número 2 Madre libro donde la amistad cobra un papel muy importante. Y este sin duda alguna es Las Ventajas de Ser Invisible de Steven Chabouski que es este librito que es súper famoso y debería haber mencionado otro. Pero siento que este libro remarca muchísimo que es la amistad y cómo son los amigos verdaderos. Porque muchas veces los amigos no son lo que parecen y ellos siempre fueron súper fieles a sí mismos, eran súper lindos entre ellos, se ayudaban. De verdad es la amistad más bonita que he encontrado en los libros y me encanta. Fue como de los primeros libros de los cuales me enamoré de la lectura, así que me encanta. Así que Las Ventajas de Invisible es un segundo. Tres Hijo Tu último libro comprado Y este libro es El arte de ser normal de Lisa Williamson que es este libro que el principal tema es la transexualidad y debo decir que me gustó mucho no tanto como yo esperaba pero le di 4 de 5 estrellas en Goodreads y pienso hacerles una reseña muy pronto porque es un libro que acabo de leer recientemente. Así que 5 El primo segundo del sobrino del tío lejano Un libro que te haya dejado terceras personas Y este es De Gabriel García Márquez Cien años de soledad que es un libro bastante conocido y no lo he leído y está un poquito más tratado de aquí no sé si es en donde no sé si la cámara está enfocándolo pero está como doblado no lo doblé ya me lo hubieron doblado pero pienso leerlo pero creo que todavía no es mi momento para leerlo pero sí lo voy a leer estoy segura de eso 5 Hermano Amor-Odio Libro con el que tengas una relación así y este libro es Legend de Marilu que es un libro que hubo partes que me encantaron de mi relación que fueron súper originales pero unas partes en las que la historia se me hizo bastante impredecible bastante aburrida y cliché así que tengo una relación amor-odio y la verdad es que no me gustó mucho este Legend pero me dijeron que en el segundo libro se pone un poquito más interesante ya tengo el libro y veamos qué sucede si me gustaron Número 6 Abuelo Libro que te haya enternecido y has cogido cariño ok hay muchos libros pero siento que el que más se acerca a esto es de de Dariason de Yandy Nelson que me encantó este libro o sea, miren cuántos postings les puse este libro es sumamente bellísimo he pensado hacerles como mis frases favoritas del libro porque de verdad este libro tiene unas frases preciosísimas claro que si a ustedes les gustaría déjenme en los comentarios o apóyeme con un like y yo veo si lo subo no si no lo hago y la pregunta número 7 es un libro con el que te hayas reído mucho un libro con el que me hayas reído mucho es esta novela gráfica de Número Stevenson Limona que es una historia bastante bastante linda perfecta ay no me encantó es sumamente increíble lo recomiendo bastante por si quieres leer algo bastante fresco y por si tienes algún bloqueo lector que también piensas hacerles un video de como es para mi bloqueo lector porque es horrible y siento que esta es una buena opción para que se te quite tu bloqueo lector aparte de que tienes hermosas ilustraciones me encantó si quieren que lo haga pues con mucho gusto les hago el video de bloqueo lector y por último el primo travieso un libro con el que te hayas enojado y aquí tenemos After ya la todo no es que el libro o sea el libro en sí me enojó pero lo que más me enojó fue la relación tóxica entre Harting y Tessa no me gustó nada de verdad nada nada y menos como Harting trataba a Tessa como si fuera su juguete te dejo vuelvo te dejo vuelvo así todos los libros son así porque ya los leí todos y tengo el cero creo que es como cero en donde te cuentan la historia de Harting también tengo ese libro pero no lo he leído y les contaré pero de verdad esta tetralogía no me gustó nada ni siquiera los tengo en electrónico porque no pensaba gastar mi dinero en físico porque este libro costó bastante caro así que no no pienso gastar mi dinero en libros espero que les haya gustado mucho el video si es así denle like y suscríbanse en esta cajita de aquí abajo les voy a dejar mis redes sociales aquí abajo y pues espero que les haya gustado este video y los veo en la próxima chao